Sí, caballeros, jornada de mitad de semana y la sesión se ha caracterizado principalmente por la dinámica que ha presentado la operativa en cuanto al ámbito de renta fija. Más en específico, los bonos o el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años han operado a la baja. Esto luego de haber alcanzado ese nivel cercano a los 1.95, muy cerca ya de ese 2 por ciento. Obviamente este rechazo o esta operativa a la baja ha apoyado en cierta manera a los activos de riesgo al mercado bursátil, el cual previamente había estado siendo bastante desfavorecido bajo perspectivas de política monetaria más restrictiva. De todos modos, aún y con esta operativa positiva, pareciera ser que todavía estamos dentro de una operativa de transición a la espera de que se presenten esos datos inflacionarios, los cuales se van a llevar a cabo durante la jornada del día mañana en cuanto a la inflación norteamericana para el mes de enero, la cual se espera que se ubique en un nivel de 7.3 por ciento, la cual la principal es a la cual toma en consideración todos los constituyentes, lo cual lo ubicaría en su nivel más alto en cuatro décadas. Obviamente, dependiendo de cómo estos niveles se establezcan en relación a las expectativas de mercado, esto podría tener un considerable impacto en cuanto a cómo la Reserva Federal de Estados Unidos podría estar operando en cuanto a sus ajustes de política monetaria. Por consiguiente, pues, préstese amplia atención a este dato económico durante la jornada del día de mañana, ya que tiene el potencial de ser un considerable catalizador de volatilidad en los mercados financieros.